Algo me pasa contigo, recién te conozco y estoy ya perdido Y todo mi cuerpo, mi mente y sentidos se van tras de ti Algo me pasa contigo, intento calmarme y no lo consigo Y busco la forma, la excusa, el motivo de estar junto a ti Ya la fiesta está acabando y aún hablarte no he podido Alguien toma de tu mano, yo te miro y te miro Y el tiempo que no para y la música y el vino Y la noche y tu cuerpo y tu risa y tu mirada Algo me pasa contigo, quisiera marcharme, escapar de este sitio Perderme la noche, llevarte conmigo, hacerte feliz Algo me pasa contigo, recién te conozco y estoy ya perdido Y todo mi cuerpo, mi mente y sentidos se van tras de ti Ya la fiesta ha terminado, todo el mundo ya se ha ido El al fin se fue a tu lado, yo camino y camino El silencio de mi casa, esa música en mi oído Y de pronto tu recuerda que me angustia, que me mata Algo me pasa contigo, recién te conozco y al fin te he perdido Y todo mi cuerpo, mi mente y sentidos preguntan por ti Algo me pasa contigo, intento dormirme y no lo consigo Y busco la forma, la excusa y busco la forma, la excusa y motivo Y busco la forma, la excusa y motivo para olvidarme de ti Algo me pasa contigo, intento dormirme y no lo consigo Y busco la forma, la excusa y motivo para olvidarme de ti Algo me pasa contigo, intento dormirme y no lo consigo Y todo mi cuerpo, mi mente y sentidos preguntan por ti Algo me pasa contigo, intento dormirme y no lo consigo Y todo mi cuerpo, mi mente y sentidos preguntan por ti